Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com. Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos. En Instagram, arroba gerenciaparatodos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la Sociedad de Corretajes de Seguros, ARP Group. Y estamos conversando sobre lo importante que es preservar nuestra salud, nuestro patrimonio, de modo que podamos sortear cualquier tipo de riesgos y mientras estamos planificados, podemos disfrutar más la vida. Lidia, ¿no es cierto? Claro. Y eso es muy importante. A través de arroba gerencia todos nos preguntan, que lo tocamos en el bloque anterior, la diferencia entre una póliza de accidentes personales, una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad o póliza de salud y una póliza de vida. ¿Puedes comentarnos brevemente cuál es la diferencia entre estas tres pólizas? Rápidamente. Todas se conectan porque aseguran sobre la persona como tal. La primera, una póliza de salud, lo que comúnmente llaman HCM, cubre enfermedades, los padecimientos de las personas. Inclusive sea, aunque la maternidad no es una enfermedad, se cubre el aspecto de la maternidad después de haber cubierto los plazos de espera garantizados en la póliza. Entonces, la póliza de salud cubre enfermedades. La póliza de vida cubre la muerte, sea que sea por muerte natural o por muerte accidental. Aquí hay una combinación de coberturas de invalidez e incapacidad. Si la persona en un accidente no muere pero queda incapacitada, eso está amparado también bajo la póliza de vida. Luego tenemos las pólizas de accidentes personales que cubren también la muerte, pero sí ocurren solamente por causa accidental. Y aquí también hay coberturas combinadas de gastos médicos e incapacidades. Muy bien, ya saben, las personas que nos escribieron preferían este tema y tienen la respuesta. También quisiéramos, por supuesto, conversar sobre la trayectoria histórica de Art Group. Nos parece interesante como caso de negocio. En Herencia para Todos siempre queremos modelar conductas exitosas. Por eso nos llamó muchísimo la atención cómo se ha desarrollado Art Group, que entiendo también que tienen programas de emprendimiento muy interesantes que van a ser muy útiles para las personas que nos están escuchando. Entonces, por favor, coméntanos, Livia, la trayectoria, el origen y trayectoria de Art Group. Art Group tiene su origen por allá por el año 97, 1997, cuando un grupo de jóvenes empresarios del área de seguros y del ámbito financiero y comercial decidieron reunir sus experiencias y conocimientos con la idea de promover servicios relacionados con el sector seguros. Ya en el año 2004 nace Art Group como sociedad de corretaje de seguros debidamente inscrita en la superintendencia y desde entonces, gracias a la constancia, persistencia, perseverancia, empeño, dedicación y vocación de servicio de los integrantes, hemos logrado alcanzar en poco tiempo un indiscutible posicionamiento en el mercado, además del reconocimiento manifiesto en el sector como una organización especializada en la asesoría de riesgos y seguros con servicio innovador y distinguido por la atención responsable y profesional a sus clientes. Nosotros estamos motivados a ofrecer a los venezolanos una opción de servicio modelo y de referencia. Está muy bien y de verdad que por esa razón nos ha llamado la atención este caso de negocios porque hay muchísimos emprendedores que buscan modelos a seguir y creo que es una de las formas más adecuadas para que los emprendedores no fracasen. Es decir, vamos, vamos a decirlo por todo el medio, vamos a emular los buenos ejemplos. Por eso nos acompaña hoy Lidia Herrera de Art Group. Ya continuamos, vamos a continuar conversando con ella luego de la siguiente pausa.